Un saludo Un saludo Un saludo Para el amigo Marcelino González Tello Que se encuentra Hasta California Zapatélele Zapatélele Un saludo es Para el amigo Gregorio González Rubio De Azochila Sala Un saludo Para el amigo Paulino González Vázquez Y también Para el amigo Eugenio Rubioquín Bailele, 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 bailele Un saludo es supridentes